Hablamos ahora de un acuerdo político que hubo por una deuda del municipio a la provincia de Santa Fe. Se sentaron el gobernador Omar Perotti y Pablo Hapkin y lo contaban de esta manera. Terminamos de firmar un convenio con Pablo Hapkin, intendente de la ciudad de Rosario. Todos saben que estábamos discutiendo en estos días, buscando la forma en la que podíamos resolver una deuda importante de la municipalidad de Rosario con la provincia de Santa Fe. Y lo hemos hecho con diálogo, lo hemos hecho en el entendimiento de lo difícil del momento para todos. Lo difícil del momento por una situación heredada de Pablo con serias dificultades, heredadas en la provincia con características parecidas y que vamos sobrellevando de la mejor manera y en pandemia. Con lo cual creemos que es un momento donde todos tenemos que compartir esfuerzos. La Nación Argentina nos ayudó como provincia en los momentos iniciales y en estas etapas con alguna instancia de financiamiento en los momentos difíciles. Por lo cual lo que queremos ahora es hacer lo mismo, es como provincia tener con todos los rosarinos esta actitud de generar las condiciones para que el municipio pueda hacer frente, cumplir con sus obligaciones sin dejar de prestar sus servicios y sin dejar de tener la mejor instancia de prestación en un momento donde más se necesita la presencia del Estado. Un acuerdo muy importante de nuestra parte para sanear y ordenar las cuentas del municipio y dentro de ese proceso una deuda que el municipio tenía con la provincia de Santa Fe que por la forma en la que se había dado generaba una carga muy pesada en el sostenimiento. Hemos, como en todos los temas, coordinado y trabajado en conjunto con el gobernador y a partir también de ese acuerdo político poder plasmarlo en un acuerdo que por supuesto el municipio va a honrar con la provincia, pero en condiciones favorables que nos permita cumplirlo y que nos permita, como bien decía el gobernador, sostener el resto de las actividades y obligaciones que en este tiempo tan particular tenemos todos en pandemia.